¡A la haraca de Raza Mandaka! Muy buenas tardes para todos los jóvenes que se van conectando a esta hora y para todas aquellas personas que se ponen en sintonía con nuestra tierra. Estamos en Alaraca de Raza Mandaka, el programa de la Dirección Departamental de Juventud, desde donde les contamos con micrófono abierto todas las actividades que se hacen desde la Dirección Departamental de Juventud, adscrita a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, que trabaja día a día sin descanso, sin parar por los jóvenes de esta hermosa tierra. Por cada una de esas almas que legalmente se encuentran entre 14 y 28 años y trabajan sin descanso por su comunidad, por su gente, por su territorio, por la paz, por el medio ambiente, por la educación, etcétera, etcétera. Por tantas cosas que trabajan cada uno de esos jóvenes por ustedes. Por ustedes estamos hoy al aire. Por ustedes decimos, a ustedes con orgullo les decimos que son jóvenes de Raza Mandaka. Estamos en la 95.6 FM en sintonía con nuestra tierra desde la emisora de la Gobernación de Boyacá, en cabeza del ingeniero Carlos Andrés Amaya Rodríguez. Es un orgullo para nosotros estar con todos ustedes en sintonía. Váyanse conectando porque lo que se viene es información que les sirve a todos y cada uno de ustedes, queridos jóvenes. En las alcaldías, a los enlaces de juventud, a todos ellos que tienen que ver con la juventud y que por vía legal a todas esas administraciones tienen que estar en sintonía con los jóvenes de sus municipios, de sus veredas. A ustedes les tenemos muchísima, muchísima información, muy, pero muy importante. Y para ir dándole apertura al tema, quiero darle la bienvenida a nuestra cabeza en la dirección departamental de juventud, nuestra querida directora de juventud, Laura Andrea Bello. Hola, Laurita, muy buenas tardes. Hola, mi rayitan y hola a todos esos jóvenes que se conectan por la 95.6 con el mejor programa Alaraca de Raca Mandaka. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muy feliz de estar acá como todos los martes 4 a 5 por la 95.6 acá. Mucho frío, ¿no? Sí, hoy especialmente ha hecho un frío, pero es espantoso. Y Tunja tiene esa particularidad, ¿no? Uno ve el sol radiante, pero siente frío. No, 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 miren, Tunja lo que pasa es que es como bipolar, entonces Tunja es quitar chaqueta, poner chaqueta. Sí. Así, en un segundo está uno asándose y a la media hora que digo yo, dos minutos, está uno atullido del frío. Sí, es como... Hay una cuadra caliente y una cuadra fría. Como si el señor Miyagi controlara el clima aquí en la ciudad de Tunja. Quitar chaqueta, poner chaqueta. Es una cosa impresionante, pero hoy especialmente ha hecho mucho frío, pero bueno, vamos a tratar de darnos aquí calorcito con todos los jóvenes del departamento que se van conectando a esta hora. Y a esta hora, precisamente, quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima psicóloga de la Dirección Departamental de Juventud, nuestra estimada Juliet Romero. Hola, Yu, ¿cómo estás? Hola, Brajita, hola, Lau, y un saludo a todos nuestros oyentes. Estoy muy, 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 muy feliz de estar aquí, ya con pocos nervios, ya acabas como que disminuyen. Se va uno acostumbrando. La tenemos sometida a una terapia intensiva. ¿Tú qué sabes de eso? Esto es terapia de choque, se le quitan esos nervios, mija. Bienvenida, mi hija. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, contenta, planeando muchas cosas para este año con la Dirección de Juventud. Así es, señoras y señores, damas y caballeros, jóvenes y jóvenes que se conectan a esta hora. De inmediatly. Hands off. Hands off the control of television. I'm connected with the radio. Uy, estamos volando con el inglés, definitivamente. De inmediatly, definitivamente. Inmediatly, connected with the radio, 95.6 FM y nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba juventud boyacá, guión página, Twitter como arroba juventud boyacá, Instagram como dirección de juventud boyacá. En todas esas redes sociales ustedes nos ubican, nos pueden escribir. Estamos muy atentos para todas, todas, todas sus solicitudes. Váyanse conectando porque lo que se viene es mucha información. Laurita, ¿cómo le ha ido a la dirección en esta última semana? ¿Qué ha pasado con los municipios? ¿Qué respuestas han dado respecto a la gira departamental que se viene para el sistema departamental de juventud? ¿Valga la redundancia? Bueno, pues nos ha ido muy bien. Sabemos que muchos de los procesos dependen de las administraciones municipales y, pues, en ese sentido aún esperamos respuesta de tres provincias. El resto de la gira, digamos que ya está confirmado, súper cuadrado, ya con los chicos, adelantando el tema de la convocatoria de cada una de las plataformas en sus municipios para que puedan elegir los voceros municipales que los van a representar en la mesa provincial. Y trabajando, además, otros temas como todo lo que tiene que ver con el plan de acción de la política pública de juventud, hablando con las sectoriales, con las otras instituciones, recogiendo toda esa información que necesitamos desde el año 2016 hasta el momento para saber efectivamente cuál es el presupuesto que Boyacá le invierte al segmento poblacional de los 14 a los 28 años. Además de eso, pues, hemos estado acompañando en asesoría técnica varios municipios que se han acercado a la dirección de juventud para actualizar o conformar sus plataformas. Y, pues, por otro lado, en pleno lanzamiento de carpeta de estímulos está abierto desde el 22 de febrero y hasta el 17 de marzo. Entonces, también andamos ahí en gira de medios con ese tema para que todos los jóvenes en Boyacá se enteren que tenemos abierta la carpeta de estímulos. Y, por otro lado, capacitación este viernes para los emprendedores de Raca Mandaca va a ser una capacitación magnífica porque tenemos como 20.000 temas. Entonces, están que las nuevas normas de contabilidad NIF, que planeación y evaluación de proyectos, economía circular, mercadeo, generación de valor. Y, pues, el tema, digamos, central de la capacitación o en el que más le queremos meter fuerza, el marketing digital que definitivamente ha ayudado a muchos de nuestros emprendedores de jóvenes a fortalecer sus empresas. Sí, eso es lo que está marcando la pauta hoy, ¿no? No, y que solamente no va a ser aquí en Tunja, sino que va a ser Facebook Live para que, pues, toda Boyacá se conecte con nosotros ese día en Juventud, ¿qué? Juventud Boyacá, guión página, para que sigan la transmisión desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, ahí lo tienen, entonces, no hay excusa realmente porque siempre dicen, ay, es que no, yo no tengo para los pasajes hasta Tunja, es que yo tengo que estar en la oficina. Entonces, mijo, conéctese a un computador, Juventud Boyacá, guión página en Facebook, creo que aquí la mayoría, si no todos los que nos están escuchando tienen Facebook, se conecta y está súper pendiente de la transmisión en vivo que se hará este próximo viernes. Ay, es que yo soy pobre y no tengo internet en mi casa, eso son excusas porque en estos momentos hay puntos Vive Digital en todos los municipios y no me pueden decir que no porque si algo hemos hecho con la Dirección Departamental de Juventud es viajar a todos los municipios. Así que lo sabemos de primera mano, no hay excusa en las bibliotecas, en las casas de cultura, sabemos que hay internet, lleve su computadorcito, pide al computadorcito prestado y instruígase, como decía mi abuelo. Instruígase. Instruígase, sí señor, aprenda algo nuevo, algo que le va a servir y mire cómo esto de verdad, y esto por ejemplo del marketing digital está mandando mucho la parada en absolutamente todos los aspectos. Usted llama, ofrece sus servicios de sus empresas y lo primero que le van a decir es cómo estás en redes sociales, cómo te encuentro en Twitter, tienes fotos en Instagram, tienes videos en YouTube, así que pilas con eso, los van a capacitar para eso totalmente gratis o a dónde hay que consignarla ahorita. No señor, en ningún lado porque además esta capacitación se dio gracias a la articulación con la Secretaría de Desarrollo Empresarial y la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, que gracias a las funciones que ellos tienen, pues nos prestaron profesionales para que puedan hacer estas capacitaciones para todos los jóvenes del departamento de manera gratuita, además muy efectiva y de calidad. Es decir, va a ser una capacitación que le va a abrir o que vamos a hacer sí como un abre bocas frente a todos los temas que deben conocer nuestros jóvenes que hoy están asumiendo el papel de emprendedores en el departamento. De tal manera que no hay ninguna excusa para que usted falte a esa capacitación online o presencial aquí en Tunja. ¿Y usáramos dónde va a ser la capacitación aquí en Tunja? Es decir, la dirección para los que la quieran hacer presencial. Carrera once, número veinte, noventa y seis, segundo piso, pero como acá en Boyacá todos con señas, entonces, ahí al frente donde venden los recortes. ¿Hay por la once? Ya, donde las monjitas venden. Sí, donde las monjitas venden los recortes, donde venden los calados y las mogollas, hay una cuadrita arriba del UNSA, ahí en esa esquina donde quedaba la caja de previsión. Por toda la once arriba del UNSA, ahí en esa esquina. En la esquina de la caja de previsión, segundo piso auditorio, carrera once, número veinte, noventa y seis. Venganme un favor, Brian, entremos a YouTube, que les quiero contar además hoy a los jóvenes que hemos estado nutriendo una de nuestras nuevas redes sociales de la dirección de juventud, y es la página de YouTube que se llama Juventud Boyacá. Juliet. ¿Juventud Boyacá? Ay, le cambiaron mi nombre, chévere. Ustedes buscan, 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 juventud Boyacá, bueno, ustedes buscan en YouTube. Se llama Juventud Boyacá. Juventud Boyacá. Ah, ya, es que tenía un nombre para los oyentes que no nos han escuchado desde el primer programa. Dirección de Juventud Boyacá. Dirección de Juventud Boyacá, Jóvenes de Arracamandaca, Gobernación de Boyacá. Se llamaba como la política pública, Juventud Jóvenes Boyacá dos mil dieciséis, dos mil treinta. Sí, cuando Laura fue a exponer la política, de hecho fue así, ¿no? Dijo, Política Pública Departamental de Juventud dos mil diecinueve, dos mil treinta, en pro de los jóvenes de Arracamandaca. Muchas gracias. Casi que era el canal de YouTube, casi. Todo el título se fue en el, toda la conferencia se fue en el título. A ver, estamos buscando, aquí está, Jóvenes de Arracamandaca, para que nos escuchen en YouTube. Tenemos el reconocimiento a las plataformas de juventud, todos los videos del galardón de Arracamandaca. Su merced se mete ahí a la sección de videos y yo les cuento que esta, esta emisión que están escuchando ustedes y las tres emisiones anteriores de esta temporada dos mil diecinueve de Alaraca, de Arracamandaca y de la tercera temporada, por ahora, estamos buscando los programas del dos mil diecisiete, de la tercera temporada, que fue del año inmediatamente anterior, del dos mil dieciocho, van a estar publicados a manera de podcast en nuestra página de YouTube, Juventud Boyacá. Es decir, querido amigo, porque tenemos muchísimos amigos de los que han venido acá y han tenido la oportunidad de hablar con sus iniciativas culturales, empresariales, con todo, con todo lo que ustedes han hecho, ustedes acá han venido al programa a promocionar todo lo que ustedes hacen respecto al medio ambiente, la cultura, el periodismo, la labor social, todo eso, todos esos programas van a estar ahora colgados en la web. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube, Juventud Boyacá. Ahí aparece el logo, somos de Arracamandaca y usted a partir de mañana a las seis de la tarde ya puede escuchar todos los programas del dos mil diecinueve y todos los programas del dos mil dieciocho. Bueno, así es, y ya con esa noticia, con esa última noticia, ¿les parece si nos vamos a una pausa musical? Y volvemos a seguir hablando del tema que dejamos inconcluso en el programa pasado que era, ¿qué municipios cumplen con la conformación de la plataforma que está, digamos que, ordenada por la ley estatutaria número dieciséis veintidós desde el año dos mil trece? Desde el dos mil trece y dos mil diecinueve y vea, todavía en vísperas. Vamos a ver, volvemos con esa actualización y vamos a escuchar una canción sota de este grupo, pasasazo, que se llama No te va a gustar, a dudo con Julieta Venegas. Quédese en Alaraca, de Arracamandaca. ¡Gracias! 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 Siga escuchando Alaraca, de Arracamandaca. 4, 4 y 25 minutos de la tarde y estamos aquí en Alaraca de Racamandaca por la 95.6 FM en sintonía con nuestra tierra y seguimos con este tema que hemos alargado, que dijimos vamos a darle otro programa y luego tocó darle otro programa y ahora toca darle otro programa y así sucesivamente, 123 municipios tienen nuestro hermoso departamento y a los 123 tenemos que tenerlos en cuenta y a los que hay que llamarle la atención pues muchísimo más, bien, ya Laura nos contó que todo está listo para la gira que todo se está finiquitando con los municipios que van a ser sedes tenemos algunos nombres de algunos municipios que puedan ser sedes, Laura Claro que sí, tenemos en la provincia de Norte, Soatá estamos esperando confirmación de Chiscas para Gutiérrez en la provincia de Valderrama será Socha, en la provincia de Tundama será Duitama en la de Sogamoso, en la de Sugamuxi, será Tópaga Tópaga no, mentiras, mentiras, es Monguí Monguí será en Sugamuxi, en Occidente vamos a estar en Muso en Márquez vamos a estar en Genesano en La Libertad estamos esperando a ver quién nos contesta primero si Pajarito o Labranza Grande en Centro, provincia de Centro vamos a estar en el municipio de Zamacá en Oriente vamos a estar en el municipio de Almeida en Neira vamos a estar en el municipio de Garagoa en Ricaurte en el municipio de Arcabuco y vamos a estar obviamente pues en Puerto Boyacá y en Cubara sí, bueno, muy bien, ya mejor dicho todo está definido es lo que te digo, estamos esperando dos libertad, cuatro confirmaciones cuatro confirmaciones y ya, y listo, cuatro de quince cuatro de quince o sea, vamos súper bien vamos viento en pop ¿cuándo arranca esta gira? el quince de marzo sí señora, quince de marzo o el doce, el doce, el doce no quince de marzo con provincia así, doce de marzo doce de marzo vamos a estar en Socha doce de marzo Socha en Valderrama ay, falso de toda falsedad porque yo corrí esa fecha que no la actualizaba ok, me informan por el interno me informan por el interno que arrancamos el siete de marzo con Socha, Valderrama lo que pasa es que como también tenemos que tener en cuenta los horarios de ellos las facilidades nosotros como dirección de juventud construimos un cronograma y lo ponemos digamos que en retroalimentación con cada una de las provincias y vamos construyendo con ellos el cronograma para no querer imponer ni las jornadas ni los municipios ni los días entonces es obviamente que nos ha traído muchos cambios de la propuesta inicial de la dirección de juventud y pues para responder tu pregunta efectivamente el siete de marzo estaríamos arrancando esta gira departamental con Socha el municipio de nuestro querido gobernador bueno ahí lo tienen entonces ya vamos a arrancar con esta gira departamental en pro del fortalecimiento del sistema departamental de juventud ya lo aprendí a decir así que vamos a arrancar con toda pero para por ejemplo el tema de las de la elección de los voceros provinciales de la conformación de la plataforma departamental de juventud necesitamos que de por Dios por vida suya por Cristo Santísimo hagan el favor y actualicen sus plataformas conformen sus plataformas los que todavía faltan por acá tenemos el reporte que nos dejó nuestro querido compañero John Acosta de las plataformas habíamos quedado en Guateque hasta donde tenía actualización y faltan de ahí de ahí para abajo unas cuantas a las cuales vamos a tener muy en cuenta durante esta emisión de Alaraca de Racamandaca pues les cuento que el viernes anterior la dirección de juventud le envió un correo electrónico a cada una de las 123 alcaldías del departamento de Boyacá a fin de construir la línea base que será el punto de partida para la conformación de la plataforma departamental de juventud la idea es recoger toda esa información a través de un formulario Google el link del formulario Google iba en cada uno de los correos enviados a las alcaldías y las personas encargadas de contestar este formulario pues son los precisamente enlaces de juventud o coordinadores de juventud que estipula la ley 1622 debe existir en cada una de las entidades territoriales entonces quienes nos estén escuchando y pertenezcan a las administraciones municipales los invito a que revisen con cuidado el correo de su alcaldía porque ahí van a tener un hermoso regalo de la dirección de juventud un precioso saludo diciéndole póngase las pilas necesitamos además que esta información sea entregada digamos que sea el formulario resuelto antes de 15 días hábiles contados a partir del viernes porque cuenta como un derecho de petición y pues con la información recogida de las alcaldías vamos a hacer el primer informe de este año para la Procuraduría Regional para la Procuraduría Regional sí señor con el doctor Marín oyeron Procuraduría pilas ahí Procuraduría o sea no estamos es que esto no es capricho de Laura ni que quiera mostrar resultados no nosotros como dirección departamental de juventud pues mandamos lo que hay eso como todos no uno no se va a echar el agua encima por salvar del agua al otro por dejarse cual que no ha hecho cuando uno se ha hecho y así ustedes saben cómo funciona esta dinámica así que Laurita como responsable va a mandar ese informe a la Procuraduría con lo que haya con lo que ustedes hayan mandado ojo recuerden esto es una ley Laurita es la que se la sabe porque es la abogada pero la ley estatutaria número 1622 que además de eso blinda pues a todos los jóvenes del departamento para que ellos puedan ejercer libremente y plenamente sus derechos bueno vamos a arrancar entonces a leer los municipios que tienen plataforma si señora y que habíamos quedado en Guateque pero entonces voy a hacer así y tres dos uno arranca si tienen plataforma Almeida Quitania Arcabuco Belén Berbeo Beteytiva Boavita Boyacá Boyacá Briseño Buenavista Busbanzá Caldas Campohermoso Cerinza Chiquinquirá Chitaraque Chivatá Chivor Ciénaga Cómbita Coper Corrales Cobarachía Cubarado Itama Firavitova Floresta Gamesa Garagoa Guacamayas Guateque y ahí quedamos y seguimos en el dos mil catorce el municipio de Guayatá conformó su plataforma de juventud sin embargo esta plataforma no se ha actualizado desde el año dos mil catorce un llamado a nuestros jóvenes allá del municipio a la administración municipal para que se pongan pilas y actualicemos según lo ordena la ley dieciocho ochenta y cinco del primero de marzo de dos mil dieciocho la línea base y conforme a esto obviamente actualicemos también la plataforma a Guayatá se ha ido un par de veces yo he estado allá y he trabajado de la mano de una gran líder que tienen allá que es Estefanía Roa que ha movido mucho a los chicos y ella dice que se ha movido con la plataforma entonces favor enviar todos los documentos que se necesitan o enviar un correo diciendo si necesitan la asistencia técnica por favor es súper importante si porque Estefanía digamos que ella permanece activa por ejemplo en la mesa de la mesa provincial ella es permanecida pero es la única joven del municipio que que tiene contacto con la dirección exactamente entonces por favor por favor actualizar esos papeles porque nosotros como dirección podemos decir que hemos visto su trabajo que hemos visto el movimiento de la plataforma pero Laura no puede llegar a donde el procurador departamental a decir si ellos han trabajado no necesitan informe necesita papeles necesita papeles base para que ustedes por favor los actualicen seguimos con el municipio de Huicán en Huicán nosotros estuvimos con Johncito en el año dos mil diecisiete y a que no adivinas que pasó Laura yo te cuento que pasó y no me lo vas a creer cuéntamelo por favor imagínate que nos mandaron a los chicos de décimo y once para conformar la plataforma ¿en serio? ¿cómo te parece? ¿qué novedad? no lo puedo creer como si eso no lo hicieran en todos los municipios 122 municipios le copiaron la idea señores de Huicán por favor actualizar su plataforma enviar todos los papeles ahí vamos pero recuerden que tienen que estar activos que tienen que tener un cronograma de actividades que tienen que tener un cronograma de asambleas con todos sus voceros y sus líneas base seguimos con el municipio de Genesano que Genesano me extraña también porque allá está nuestro querido amigo Rubén de hecho hace unos instantes estaba ahí en las instalaciones de la dirección de juventud él es como enlace si yo lo saludé tú estabas en reunión a las tres y media de la tarde no lo puedo creer porque yo estaba esperándolo a él para hablar con él el tema de la visita provincial él te vio ocupado pero no sé qué se hizo ahí estaba en política lo llamamos a don Rubén sí entonces como te digo allá hemos visto también el trabajo de Rubén nosotros hemos visto que Rubén se mueve que mueve sus chicos para las para las mesas provinciales de paz llevó su gente cuando estuvimos en la provincia de Márquez pero no hay documentos sino hasta el 2014 según dice acá entonces toca actualizar esa plataforma de juventud además venga les cuento de Genesano había una joven que puso el mismo derecho de petición como 32 veces ¿ah sí? nos tocó contestarlo como 32 veces con copia procuraduría y toda la cuestión porque era una joven que estaba diciendo venga se me está violando el derecho a la participación porque en mi municipio no hay plataforma como debiera existir entonces a veces lo que pasa es que si existen los espacios pero como no están formalizados actualizados pues no tenemos en cuenta muchos de los jóvenes que realmente quieren aportarle al municipio vea pues eso no lo sabía por ejemplo tenemos el municipio de La Capilla que figuran papeles del 2017 personalmente no recuerdo haber ido a La Capilla en La Capilla tenemos a un joven líder que además ha dejado muy en alto el nombre de Boyacá Cristian se llama Cristian venga que me corchó la memoria en esta oportunidad un saludo para él y para todos los jóvenes y lo mismo desde el 2017 entonces en el 2018 viene la nueva ley pero ellos no han actualizado según lo ordena la nueva ley la misma la misma cuestión que la mayoría de los municipios así es entonces por favor actualizar parece que la la plataforma estaba conformada en el 2017 pero pues bueno faltan algunos documentos favor comunicarse con nuestras redes sociales y con bueno vía correo electrónico para los que no se lo saben dirección punto juventud arroba boyacá punto gov punto com ahí se pueden contestar todas las solicitudes seguimos con el municipio de la uvita que registra su plataforma hasta el año 2017 en el cual si estuvimos con con joncito acosta conformándola labranza grande hasta 2018 allá estuvimos un par de veces el año pasado viajamos bastante macanal a macanal hemos ido también yo recuerdo no estoy muy seguro si fue en el 2017 pero si recuerdo que adivina los chicos de décimo y once pero bueno digamos que independientemente de que ese haya sido el punto de inicio o el punto de arranque de la conformación de la plataforma lo importante es que a través de ese equipo que inicia esos líderes de décimo y once pueden detectar el resto de los líderes del municipio y que ellos se incluyan en la plataforma de juventud esos líderes comunales los líderes campesinos los líderes ambientales los culturales todos estos jóvenes que tienen grupos de teatro danzas los que son voluntarios como profesores o en el deporte bueno todos estos jóvenes que realmente merecen tener un espacio donde su voz sea escuchada deben ser incluidos en la plataforma de juventud ahí seguimos que en el municipio de Maripí que también reporta papeles desde el año dos mil diecisiete Mongua dos mil Mongua dos mil catorce y a Mongua fuimos a Mongua fuimos como en el dos mil diecisiete no sé qué pasaría ahí con esa actualización de la plataforma no tenemos papeles tenemos de la primera conformación del año dos mil catorce en Moniquirá pues se conformó en el dos mil dieciocho sin embargo no tenemos papeles de la conformación de la plataforma de Moniquirá aquí con el ingeniero Ancisa a ver si él de pronto pues se pone al frente del tema y hace que el enlace o la enlace de Juventud no tenemos bien presente quién será el enlace del municipio de Moniquirá se pongan contacto con la dirección de Juventud y envíen los papeles de ahí se viene Motavita que la conformó en el año dos mil diecisiete falta actual falta actual hay catorce dos mil catorce como quien dice de esta administración no tenemos constancia no tenemos papeles del municipio de Motavita oiga qué curioso es un municipio que queda a diez minutos máximo cinco mínimo cinco a pie a pie se puede ir uno en cicla sí y qué pasa con Motavita si es uno de los municipios de la provincia de centro más cercanos a Tunja debería estar actualizada por lo menos digamos que por decencia como diría mi abuela por decencia tenemos Muso Muso que va a ser uno de los municipios sedes de los encuentros provinciales de nuestra gira departamental con papeles del año dos mil diecisiete Nuevo Colón con papeles del año dos mil dieciocho Oicatá estuve yo allá recuerdo perfectamente allá líderes realmente miren Oicatá siendo un municipio tan pequeño en su zona urbana pero contamos con la presencia de jóvenes de las diferentes veredas recuerdo con mucho amor la vereda de Caiboca el municipio de Oicatá donde tuve el placer de ser profesora ok estos son seguimos con los municipios que tienen plataforma y luego vamos con los que no entonces si tiene OTANCHE con papeles del año dos mil diecisiete si tiene Pachavita de Pachavita también tenemos un gran líder que estuvo con nosotros aquí en el encuentro departamental de participación promovido por el viceministerio de participación del municipio de Paipa de Paipa y aquí hago un llamado a todo el equipo de la dirección de Juventud que pertenece a Paipa nos toca poner la cara a nosotros Paipa Tienen papeles del año dos mil catorce señora Clarita que es el enlace nuestra enlace allá de Paipa tenemos que actualizar esa plataforma de juventud del municipio de Paipa quiero a Paipa con el alma pero no me hagan esto Ala no me hagan esto donde está la plataforma donde se está muere que vergüenza se han hecho intentos se han hecho intentos realmente Dioncito se ha esforzado por hacer asistencia técnica como buen Paipa ¿no? cierto pero bueno han ocurrido diversas vicisitudes que lo han impedido se han hecho varios intentos pero bueno ¿dónde está la plataforma de Paipa? yo en estos momentos digo que no sé así que y si Brian no sabe no existe así es ¿cómo así que papeles hasta el dos mil catorce por Dios mis paisanos pongámonos las pilas con eso pajarito dos mil catorce allá tenemos a Guillermo Monroy que es líder por un lado digámoslo y a Boris por otro lado que él trabaja en la administración municipal y eso eso es bastante raro porque en el año dos mil dieciséis o dos mil diecisiete principios no recuerdo bien estuvimos allá con tu antecesor con Fabio Medrano él como director de juventud estuvo conformando la plataforma él dio la conferencia dio la asistencia técnica lo recuerdo exactamente lo recuerdo muy bien porque ese día conocimos el salto de candelas y todo nos atendieron súper bien ¿y dónde están los papeles? nosotros estuvimos allá o sea yo personalmente puedo dar fe de que del dos mil catorce para acá ya se conformó una plataforma de juventud en Pajarito hasta con el personero se habló por favor querido Boris Boris háganos llegar los papeles de la plataforma de Pajarito no puede ser que estén en el dos mil catorce listo Pauna de Pauna tenemos papeles después del dos mil dieciséis esa también fue la primera oleada de conformación de plataformas de esta administración departamental creemos en Boyacá Paz del Río con Paz del Río hubo más de un intento la alcaldesa de Paz del Río no se venció hasta que logró conformar una plataforma que hoy día trabaja supremamente activa un saludo a Astrid nuestra enlace del municipio de Paz del Río una de esas mujeres que le mete alma, vida y corazón a su trabajo y pues gracias a ella los jóvenes de Paz del Río tienen un espacio verdadero para trabajar para participar Puerto Boyacá Puerto Boyacá una de las plataformas más activas más inquietas que hay en el departamento allá en la frontera con el Tolima y con Medellín y con el Magdalena Medio y como usted lo quiera llamar allá lo lejos que están son de las plataformas más activas y de eso puede darse la dirección registra papeles hasta el año dos mil dieciséis Quipama en Quipama estuvimos también con con mi amigo John conformando la plataforma con ese alcalde jovencito 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 que tienen allá él nos estuvo apoyando también en el tema de la conformación de plataforma registra papeles hasta el dos mil diecisiete Ráquira Ráquira nosotros hemos ido después del aquí figura hasta el dos mil dieciséis y tú estuvimos y tú después volviste si en Ráquira digamos que hemos estado acompañando el proceso ellos al parecer pues continúan como el tema de la plataforma no la han actualizado no han actualizado la línea base pero también hay un enlace de juventud allá pues que está como muy pendiente el tema estuvimos inclusive dando una conferencia con todos los ¿cómo se llama? como con todos los del colegio porque estaban administrativos profesores estudiantes acerca de la buena resolución de los conflictos de sentarse a charlar a hablar de respetar además qué conflictos son propios qué conflictos son ajenos dónde me meto dónde no todas esas cosas que los colombianos deberíamos entender en ese preciso momento sí, sí, sí pero bueno digamos que no entremos a hablar de eso pero recordemos que allá en Rakira estuvimos haciendo un taller al respecto nos fue muy bien con una participación masiva no solamente de jóvenes sino también de personal que trabaja con los jóvenes Rondón Rondón de donde además está este joven querido de la empresa de café Edison de Soy Borda Edison Borda de Soy de Soy allá Rondón reporta papeles de 2017 también un saludo a nuestro alcalde Roosevelt a su secretario de planeación que también se llama Roosevelt así es el llamado para Rakira para que por favor manden los papeles actualizaditos porque después del 2016 sí, sí ha ido bastante allá seguimos Saboyá registra papeles en el año 2017 también hemos estado allá más de una vez creo que tres veces si no me equivoco con mi compañero John Acosta apoyando a la conformación de la plataforma allá tenemos una líder súper especial súper inquieta que se llama Paula Mota ¿el Saboyá? sí, Paula Paula Mota ¿verdad? ella súper activa ha estado súper pendiente de la plataforma el saludo muy especial para ella sí, además ella participa que en el sembratón que en cualquier circunstancia está todo el tiempo articulándose con la dirección de la así es Zamacá año 2017 pues hemos tenido también en Zamacá un contacto directo allá el enlace la enlace de juventud es la encargada de todo el tema de cultura inclusive se ofrecieron para hacerse este encuentro provincial de centro en la gira departamental de la dirección de juventud entonces pues un saludo a Zamacá ellos también han intentado digamos que de una u otra manera miren yo como directora departamental reconozco reconozco que el tema con para empezar es difícil mientras ustedes ubican a los líderes mientras los mismos líderes se empoderan empiezan a adelantar los procesos es difícil es difícil pero municipios como Zamacá pues le han metido la ficha y ahí están en el proceso de consolidar ese liderazgo ese liderazgo entonces pues un saludo para ellos allá también estuvo John digamos que lo hemos visitado también en varias oportunidades yo también prácticamente ya tengo la cédula inscrita en Zamacá muchísimas veces ya me tienen una pieza allá y todo ni arriendo me cobran mejor dicho como yo en Cúbara San Eduardo exactamente San Eduardo registra papeles hasta el 2017 está muy bien porque fuimos a conformar la plataforma en ese año lo recuerdo perfectamente San José de Párez papeles 2014 ya habíamos hablado que de esa zona como de Barbosa Payá San José de Párez Chitaraque y todo eso nos falta por visitar por favor pónganse en contacto con nosotros vengan pero yo les digo de San Eduardo además tenemos un concejal Jason que aunque la plataforma se conformó quedó como dormida y pues él ha estado muy conectado muy activo con el tema de reactivar este espacio de participación si nos están escuchando allá en San Eduardo comuníquense con Jason que él tiene línea directa con la dirección o con nuestra alcaldesa que también ella recibió todas las ayudas que llegaron desde Cúbara ayudas desde Puerto Boyaca desde Chiscas llegaron ayudas para San Eduardo cuando pues cuando tuvimos allá el deslizamiento de la tierra los boyacenses somos de un solo corazón San Luis de Gaceno registra plataforma del dos mil diecisiete San Miguel de Sema también del dos mil diecisiete San Pablo de Borbur dos mil dieciséis lo cual me parece curioso porque generalmente los municipios de Occidente son muy activos con el tema de sus plataformas entonces si ustedes tienen actualizaciones después del dos mil dieciséis favor Alcaldía de San Pablo de Borbur a remitir esos documentos a la dirección departamental de juventud Santa María dos mil diecisiete yo estuve allá precisamente Santa Sofía también dos mil diecisiete estuvimos con John Sativa Sur dos mil dieciséis lo cual me extraña porque nosotros hemos estado hemos ido ya tres veces he ido yo a Sativa Sur después del dos mil dieciséis si a choque dos mil dieciséis que pasó con si a choque si a choque allá estuve una vez no recuerdo si fue para para alguna conformación o asistencia técnica en si a choque nosotros también hicimos una actividad de servicio pintando una escuelita con nuestra querida Laura así que era la coordinadora departamental de la red del nodo del nodo de la red de ambiente ay ya me re el nodo ya cae la red nacional de jóvenes de ambiente entonces pues la ahorita es de si a choque y nos invitó allá y estuvimos haciendo una actividad también de de servicio es un llamado a los jóvenes de si a choque estos jóvenes voluntarios para que actualicen la plataforma de juventud para que vayan y le soliciten a su alcalde Soata plataforma muy activa muy movida desde el dos mil dieciséis registra papeles hasta el dos mil dieciséis pero venga les cuento en Soata pasa una cosa y es que tenemos muchas organizaciones juveniles pero desafortunadamente algunas de ellas no están en la línea base entonces en Soata si hay mucho movimiento por parte de organizaciones que están en la plataforma y por parte de organizaciones que no están en la plataforma ¿cuál es el llamado entonces a nuestra personera del municipio de Soata que aplique la ley dieciocho ochenta y cinco el primero de marzo del año dos mil dieciocho e incluya en la línea base todas estas organizaciones que están trabajando por los jóvenes en su municipio que están trabajando por su municipio y que aún no hacen parte de la plataforma de Juventus Socha Socha plataforma hasta el dos mil diecisiete el abrazo para Carlos Andrés Durán uno de nuestros nominados al galardón de Racamandaca pero además de eso quiero también aprovechar para saludar a Daniel Zorro en Firavitova porque ellos dos son un caso muy particular y fueron jóvenes alumnos de la primera versión de la Escuela de Innovación Política y Social que salieron a sus municipios e hicieron posible la conformación de plataformas es decir estas dos plataformas Socha y Firavitova se las debemos a dos jóvenes que son graduados de la primera versión de la Escuela de Innovación Política y Social Socha Socotá un saludo para Freddy Lizarazo reporta del dos mil dieciséis toca actualizarla Sogamoso dos mil catorce venga miren y esta plataforma también ha tenido mucho movimiento yo sé que fue actualizada en este dos mil dieciocho porque eligieron a Lady Lemus como vocera general o presidenta y no nos ha llegado la documentación de esa actualización Somondoco plataforma conformada por la pues digamos que por la iniciativa y con el acompañamiento de la concejala Mayra Cerda Mayra Adriana Cerda en ese municipio tampoco está actualizada un llamado a nuestro querido alcalde Zora del año dos mil diecisiete Zoracá dos mil diecisiete Susacón dos mil catorce o sea mejor dicho en estos cuatro años Nana y Cucas China Nana Nana Tasco dos mil diecisiete Tiba Sosa dos mil diecisiete Tinjacá dos mil diecisiete Tipacoque dos mil dieciséis Tipacoque conformamos en dos mil dieciséis y no tenemos nada entonces ya estuvimos hablando con nuestros amigos de Decuma Sí que van a hacer como unas actividades allá con otros jóvenes en Tipacoque a ver cómo podemos revivir esa plataforma Toca un saludo a Leonardo a Leonardo Ávila a su hermana Dianita Ávila que han sido también como muy persistentes con el tema de la plataforma a nuestro querido alcalde que siempre está ahí para apoyarnos para prestarnos el bus siempre muy muy atento podríamos hacer la actualización del municipio de Toca Togui dos mil diecisiete reporta Togui Topaga desde el dos mil catorce brindamos asesoría técnica en en Topaga brindamos asesoría técnica a funcionarios de Topaga en nuestra dirección y aún no han actualizado esa plataforma de juventud Tota dos mil catorce miren yo estuve que día en Tota está acompañando al señor gobernador estuve estuvimos bueno entregando entregando la unidad esta el tractor pero es que eso le tienen un nombre estuvimos entregando el bus estuvimos entregando todo el tema de los paneles solares y se entregó el centro de desarrollo infantil hermosísimo les cuento una cosa así súper magnífica además que el gobernador lo rescató eso era un elefante blanco prácticamente todo el mundo pensaba que iba a quedar ahí con las bases hechas y con toda esa plata perdida y se le pudo entregar ese centro de desarrollo integral a los niños y ahí tuve el contacto con una querida señora que se me acercó para ver si revivíamos el nodo de jóvenes de ambiente en Tota y yo aproveché para hablarle de la plataforma vamos a ver si podemos hacer algo en el municipio de Tota Tunja dos mil diecisiete Tunungua dos mil dieciocho Tuta un saludo para Henry que quería que lo llamáramos en vivo pues a nuestro enlace juventud allá de Henry Darío Gómez de Tunungua un abrazo un saludo Tuta dos mil dieciséis Tutasa dos mil catorce es decir muerto Umbita dos mil catorce también muerto muy quieto muy quieto Villa de Leyva dos mil diecisiete ellos tuvieron una actualización el año pasado es una plataforma activa si también sabemos de primera manera Hamilton que mejor dicho favor enviar documentos Viracachá dos mil catorce a Viracachá no se ha ido que pasa con Viracachá que no se ha puesto en contacto con nosotros favor mandar actualización de la plataforma y Zetaquira que registra papeles hasta el dos mil dieciséis y miren que en Zetaquira estuvo hasta paseando y muy bonito por cierto tienen un territorio muy muy bello y ahora vamos a poner vamos a leer los municipios que están en la lista negra y para eso no necesitamos mucho tiempo solamente que pongan ustedes mucha atención lista negra municipios que no han cumplido desde el dos mil trece con plataforma de juventud entonces tú dices uno yo digo otro Chinadita Chiquisa Chiscas pero Chiscas no ha mandado documentos porque sabemos que Chiscas si está trabajando bueno pero miren que están en la lista negra así Chita lo mismo igual ellos tienen plataforma están trabajando y no nos han enviado Cucaita no Cuitiva Cuitiva la tierra de Carlos Sedán el Cocuy el Espino y en el Espino se hizo asistencia técnica asistencia técnica acompañamiento y todo Gachantiva Isa ¿Qué pasa con Isa? va a ser posiblemente la sede de nuestro encuentro departamental de personeros estudiantiles pero es necesario que Isa pues cumpla con la pero necesitamos que de ejemplo por favor Jericó la tierra de Haider nuestro compañero aquí de la alcaldía de Tunja un saludo para él y a ver si trabajamos duro con esa plataforma porque miren dos mil diecinueve y todavía no cumple con la ley de dos mil trece la victoria la victoria la victoria la victoria la victoria es el de 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 lejos el que queda más allá de equipa más allá estuvimos en la victoria señores nosotros estuvimos en la victoria ¿qué pasa? que no han mandado los documentos miren que están en la lista negra y a nosotros nos consta que si se conformó la plataforma Miraflores en Miraflores que además Zulma Daza recuerdo perfectamente el nombre de la enlace allá en Miraflores cada vez que fuimos a visitas con mesa de paz de Miraflores ni un solo sujeto muy triste triste y John fue allá como dos o tres veces también el año pasado y miren o sea Miraflores le hemos intentado por todo lado no ha sido falta de voluntad por parte nuestra Monguilla enviaron los papeles entonces Monguilla sale de esta lista negra y pasa para la lista blanca Nobsa Nobsa hicimos visita Páez Páez ellos ya la conformaron pero no nos han enviado ¿Quedaron de llegar los documentos? De hecho yo en vivo leí a Edwin Orlando Sanabria él me escribió el lunes llevo los documentos y no han llegado así que Páez pilas ahí porque están en lista negra y Páez va a ser posible no posiblemente no ya ha confirmado Páez la sede de nuestro encuentro en la provincia de Lengupá Panqueo municipio precioso y bello no tiene ni registro ni siquiera de la plataforma Paya estuvimos en Paya conformamos la plataforma no han llegado papeles Pesca en Pesca que tenemos un hermoso personero el más joven de todo el departamento un personero con 14 años un saludo para Kevin ex personero ex personero ya hoy personero 2018 Kevin Dionisio se me fue el apellido nuestro personero más joven líderes como Kevin hay muchísimos en Pesca porque ellos también estuvieron participando en varias actividades de la dirección de juventud y desafortunadamente aparece como Kevin Dionisio con DH Kevin Dionisio Mendoza ahí está eso lo tenemos ya mejor dicho ubicado lo tenemos espiado lo tenemos ubicado y a estos jóvenes no se les ha dado la oportunidad de tener un espacio de participación en Pesca Pesca lo mismo estuvimos allá conformamos si no estoy mal el enlace de Pesca se llama Mauricio y desafortunadamente los papeles no han llegado Ramiriquí hemos estado cuántas veces en Ramiriquí se ha ido muchísimas veces y qué pasó que no no registran papeles con la plataforma Sáchica a Sáchica también se ha ido de hecho participó en la Rumbatón 2017 me acuerdo perfectamente en Sáchica tuvieron director de juventud alcalde sí tuvieron director de juventud alcalde y nada y nada San Mateo también está en la lista negra de Santa Rosa no quiero ni hablar prácticamente Santa Rosa hemos ido si no hemos ido unas 10 veces ha sido poquito sí señor en Santa Rosa hemos estado en Santa Rosa hemos estado muchísimo Santana en Santana yo estuve por favor remitir los documentos Sativa Norte nada Sotaquira nada Sotamachan ellos la conformaron pero no nos han enviado Sotatensa nada y en Sotatensa tenemos a un gran también joven allá concejal Tensa se estuvo haciendo una asistencia técnica se intentó la conformación pero pues ahí faltan unos requisitos de línea base Diva nada nada turmequé supuestamente la habían hecho como el año pasado no nos ha llegado nada y en Ventaquemada que también estuvimos nada y no han enviado papeles ese es el registro señores si usted escuchó sus municipios en la lista negra por favor póngase las pilas este mensaje no es para el alcalde sino para usted joven que me está escuchando acérquese a la alcaldía y diga oiga de verdad conformemos la plataforma en otro programa estaremos hablando pues de las consecuencias ya más a grosso modo pero muchísimas gracias infortunadamente ya tenemos que despedirnos gracias Laurita gracias mi Juliet por su hermosa compañía por su muy grata compañía gracias por seguir empoderando a los jóvenes del departamento y nosotros nos oímos de hoy en ocho días por la noventa y cinco punto seis FM en sintonía con nuestra tierra esto es Alaraca de Raka Mandaka chao pues Alaraca de Raka Mandaka doscientos años después de que nuestros héroes dieron la libertad a nuestro país ¡Gracias!